Ok, entonces, bienvenidos a una nueva sesión de Excel Intermedio. Hoy ya estamos en la sesión 14. Vamos a darle continuidad al tema del día de ayer. En la agenda para hoy, saludo, bienvenida. Presentación del contenido y objetivo. Vamos a tomar la asistencia. Desarrollaremos la sesión y, como siempre, tenemos nuestro cierre. Ok, veamos. Sesión 14. Ya estamos más cerca de finalizar el contenido de la seguridad en libros de Excel, parte 2. ¿Qué vamos a ver ahora? Cifrar con contraseña y marcar como final. Este cifrar con contraseña, vamos a ver qué se puede hacer de dos maneras. Ok, ¿cuál es entonces el objetivo? Que al finalizar la sesión, seamos capaces de implementar la protección de la información, tanto de libros como hojas de cálculo, para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ellas, mediante siempre el procedimiento correspondiente. Ok, vea. El cifrar con contraseña. Este método nos va a solicitar una contraseña al momento de intentar abrir el archivo. Ya vamos a ver cómo llegamos a esta parte. Una vez protegido, cuando queramos abrir el archivo nuevamente, nos va a solicitar la contraseña. Y esto, igual a lo que estuvimos viendo ayer, si olvida la contraseña, pierde el archivo. Ok, ¿por qué? Porque no hay forma de recuperarlo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Si usted lo pierde, se nos olvida. Ya no hay forma de recuperar. Bien importante, si tenemos un poco de dificultad para recordar todo el montón de contraseñas que vamos a ocupar, podemos crear un archivo o lo podemos llevar escrito en una agendita donde diría, ah, el archivo tal, contraseña, esta, el otro archivo, esta otra contraseña y así sucesivamente. Algo que usted tenga a su alcance. Para que al momento de, digamos, usted deja su computadora y puede restringir que no abran el archivo, solo usted cuando le aplique la contraseña. Ayer vimos que podemos modificar las hojas para que, que podemos cifrar o asegurar nuestras hojas para que no le hagan modificaciones de diseño, de información, que me las eliminen, que me las oculten, que las dupliquen, que la muevan de lugar, que evitamos todo eso. Igual también podemos decirle que solo ciertas acciones se puedan realizar. Ok. Buenas noches, Tom Mel. Ya voy a pasar la asistencia. Entonces, el cifrar con contraseña. Aquí igual se repite la contraseña y esta parte se puede hacer con el menú que usted ve en pantalla y también al momento de guardar el archivo. Vamos a ver las dos formas para que nos quede ahí más claro. Ok. Ahora, este es cifrar con contraseña y luego la otra parte es marcar como final. Aunque esto no le garantiza que no lo modifiquen, por lo menos le va a mandar una alerta a quien ocupe su libro. Y esto se encuentra en la misma opción, en la ficha archivo, información. Ahí tenemos marcar como final. Este se utiliza para proteger el archivo de la edición por parte de otro usuario. Es como lo que les mencionaba. Nosotros les recordamos que ya no podemos hacer modificaciones en el documento, en el libro, porque ya fue revisado por el gerente, ya fue revisado por el jefe. Entonces, no hay que hacer más cambios. Ok. Esto puede identificar fácilmente que el archivo de Excel está protegido contra la edición. Al ver el ícono, vamos a ver un ícono donde dice marcado como final. Pero si nosotros le decimos aceptar o revisar en el mensaje que nos aparezca, ya nos va a permitir hacerle las modificaciones. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, ok, sí que lo abra, pero queremos restringir. Entonces, tenemos que hacerle la configuración de la protección de hoja. Ok. Entonces, como les decía, vamos a seguir trabajando con el archivo de ayer. Ok. Voy a abrirlo. Ábralo usted también. Y creo que ya es buen tiempo para pasar la asistencia. Ok, Joshua, solo acuérdese que si usted en este momento no puede activar su cámara, tiene que poner una fotografía, ok. Porque tenemos que identificarlo para Insafor, por favor. Bien, vamos a ver el día de hoy. Viernes 10. Ana Cristina. No está. Araceli Beatriz. Presente, buenas noches. Buenas noches, sí, yo dije, la vi por ahí. Sí, aquí estoy. Dora Alicia. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Fanny, Carolina. Fanny, no. Jacqueline Michel. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jaime Antonio. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Yasmina Elisa. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Joshua. Joshua dice que venía del camino, ¿verdad? Buenas noches, presente. ¿Qué voy a escuchándole? Buenas noches. Ok, perfecto. Juan Francisco. Presente. Muy bien. Julio César. Ah, es otro que dijo que iba de cabo. No, no, no. Que se iba a conectar más tarde, a ver si se logra conectar. Carla Leticia. Presente. Muy bien. Luis Enrique. Ah, no, Luis Enrique. Creo que fue el que me dijo. Julio César. No. Está bien. Ok. María Dolores. Presente. Muy bien. Melvin Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Melvin Josué. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Milton Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Nelson Eduardo. Nelson, todavía no. Oscar Ernesto. Presente, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Patricia Lisset. No, Patricia. Ok. Paul Gerson. No, Mario, usted no se ha conectado. Pedro Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosario del Carmen. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Roxana Emperatriz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia Verónica. Silvia, no. Wendy Elizabeth. Wendy, todavía no. Y Janet Carolina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Yo vi a Patricia Lisset. No está. Pati. La veo, pero no me contesta. Bueno. No me vayan a cantar, porque no me desespero. Así que, veamos. Abrimos el archivo. Vamos a compartir todo acá. Ok. Tenemos nuestro archivo abierto. Entonces, venimos acá. En la ficha, archivo. Y en la opción, información. Búsquelo. Archivo. Acá. Archivo. Información. Como este archivo ya fue trabajado en esta parte. Mire, hemos protegido la estructura del libro y las hojas. Tiene que aparecerle esto. ¿Sí? Vamos. De acuerdo, Patricia. Gracias por contestar en el chat. Ok. Entonces. Tenemos acá. ¿A ustedes les aparece igual? Sí. Sí. Muy bien. Cada hoja que tiene el libro. Y si la fuéramos configurando. Nos va a ir apareciendo en este listado. Y si observa. Le permite desproteger. Cualquiera de ellas. Vamos a darle clic acá. Donde dice proteger libro ahorita. Y vamos a ver estas opciones disponibles. Disponibles. Ok. Tenemos abrir siempre como solo lectura. Esto es para que al momento de abrir. No ejecute. Pero usted le puede modificar esa acción. Cifrar con contraseña. Que es lo que vamos a hacer ahorita. Ayer vimos proteger hoja de cálculo. Proteger la estructura. Restringir el acceso. Esto es cuando nosotros tenemos. Nuestro sistema conectado. A una cuenta empresarial. Agregar firmas digitales. Que no tiene que ver con la parte de la seguridad. Y marcar como final. Si tiene que ver. Ahorita vamos a darle clic acá. Cifrar con contraseña. Ok. Entonces dice cifrar el contenido de este archivo. ¿Qué vamos a hacer? Ponerle la contraseña. Uno, dos, tres, cuatro. Pero ahorita le puede poner cinco, seis, ¿verdad? Del uno al seis. Recordemos que no hay forma de recuperar estas contraseñas. Y que distingue mayúsculas y minúsculas. Entonces le doy a aceptar. Y me va a pedir que la repita. Pero voy a poner los números del uno al seis. Si pierde o olvida la contraseña. No podrá recuperarla. Es aconsejable que guarde la lista de contraseñas. Y sus nombres de documentos correspondientes. En un lugar seguro. Ok. Distingue mayúsculas, minúsculas. Y podemos agregar. Carácteres especiales. Ok. Entonces venimos. Y damos a aceptar. Acá dice se requiere una contraseña para abrir este libro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cerrar el archivo. Sí. Vamos a guardar los cambios. Sí. Guardar. Entonces. Cuando vengamos nosotros. Y queramos abrir el archivo. Al darle doble clic. Mire. Me pide que le ponga una contraseña. Si yo le pongo. X. Me dice no. La contraseña es incorrecta. Compruebe que la tecla block mayúscula esté desactivada. Que escribió correctamente mayúsculas y minúsculas. En el texto. Entonces lo voy a aceptar. Si yo quiero volverlo a intentar. Tengo que cerrar Excel. Y volver a abrir. Mi archivo. Ya le pongo la contraseña correcta. Y ya puedo trabajar. Ok. Voy a repetir. Archivo. Información. Proteger libro. Y le decimos. Cifrar. Con contraseña. Ok. Entonces cuando usted le da clic acá. En mi caso. Como ya tengo. Una contraseña. Lo refleja acá. No me muestra cuál es la contraseña que puse. Pero sí me muestra que tiene contraseña. Si yo quiero desprotegerlo. Entonces puede tener que venir. Borrar la contraseña. Entonces cuando yo borro. Guardo los cambios. Y lo abro. Ya no me pide contraseña. Ok. Vamos a repetir. Archivo. Información. Proteger libro. Cifrar con contraseña. Si usted borra la contraseña. Lo deja abrir el archivo de manera automática. Pero si nosotros le ponemos una contraseña. Solamente al ingresar la contraseña. Le va a permitir. Abrir. Abrirlo. Vean. Y aquí. Como ya tenía restricciones. No puedo. Hacer. Bueno. A este no le pusimos restricción. ¿Verdad? Pusimos aquí en la sesión 1. Eso sí. Mire. La sesión 2. No puedo hacer cambio. En ninguna de ellas. Solo en esta del índice. Ok. Entonces. Si también le quiero poner. Contraseña. A este. Tendríamos que venir. Espérame. No me equivoco. Perdón. Ok. Entonces. Vamos a ponerle también. Restricción. A esta hoja. En el índice. Puedo hacerlo desde acá. Clic derecho. Proteger hoja. Le ponemos contraseña. De contraseña. Le vamos a poner. Quiero ver. Quiero ver. Le ponemos una acá. No se nos vaya a olvidar. La vamos a poner viernes. No se la vaya a olvidar. Viernes. Y que no seleccione nada. Vamos a aceptar. Viernes. Ok. Si nos permite desplazarnos. Ok. ¿Y a dónde estoy? Me equivoqué de. Ah. Es que este es. Aquí está. ¿Por qué me lleva? Para el archivo de las. Ah. Es que todos los pusimos a archivo. ¿Verdad? Se me había olvidado. Que estos nos dirigen al archivo. Y no a la hoja de cálculo. Me decía. Ah. Pues lo arreglamos ahorita. No se puede. Está protegida la hoja. Ok. Entonces. Guardemos. Cambiamosle el nombre del archivo. Archivo. Guardar. Como. Le vamos a poner sesión 14. Ok. Práctica. Sesión 14. Guardar. Y aquí está protegido. ¿Verdad? No podemos hacer. Cambios. Tampoco. En la hoja del menú. Cerramos. Entonces. Si yo quiero abrir la práctica sesión 14. Me pide. Acuérdese que esta primer contraseña. Es del 1 al 6. Ok. Para quitarle el cifrado. Archivo. Información. Cifrado. La borramos. La borramos. Y listo. Al borrar eso. Se le quita. El cifrado. Quítele esa opción. Bien. Al momento. ¿Tenemos alguna duda? No. Muy bien. Todo bien. Perfecto. Entonces. Ahora vamos a archivo. Información. Y aquí en proteger. Pongámosle esta opción que dice. Abrir siempre como solo lectura. Y veamos. Cómo. Nos abre ese archivo. Ok. Lo guardamos. Cambios. Entonces. Si yo le doy acá. Mire. El autor quiere que abra el libro. Con acceso de solo lectura. A menos que necesite guardar sus cambios. ¿Desea abrirlo con acceso solo de lectura? Si yo le digo no. Lo abre. Ella puede hacerle los cambios que quiera. Pero. Si venimos y le decimos que sí. Ya. Podemos quitarle la. La contraseña de las hojas. La contraseña del libro. Hacer los cambios que queramos. Ok. Si vemos realmente. Guardarlo como solo lecturas. O le mandan la advertencia al usuario. Que no queremos que sea modificado. ¿Sí? Ahora regresemos a proteger libro. Y si vemos. Está activado. Esta parte. Acá. Así va a quedar ahorita. Y. Podemos. Acá. Proteger hojas. Proteger estructuras. Y restringir. El acceso. Ahorita tiene. Sin restricciones. Podemos cifrar. Y ahí le quitamos el acceso. Ahora. Regresamos. ¿Sí? Cerremos. Y volvamos a ingresar. Si nosotros. Queremos guardar cambios. Le decimos que no. Vamos a la información. Y vea. Ahí es donde deshabilita. Esa opción. Ok. En abrir siempre. Recuerde. Esto. Se desactiva. Al momento. Que usted. Abre el archivo. Si quiere que sea solo de lectura. Perdón. Que no se lo active. La información. Voy de nuevo. Acá le voy a activar esta parte. Guardo los cambios. Entonces. Si yo vengo acá. Me pregunta. Si yo lo quiero. Como solo lectura. Y le doy que sí. Miren la información. Me deshabilita. Partes. Y hasta que yo lo vuelva a abrir. Y le diga que no. Lo habilita. Ok. No. Entonces. Aquí. Ya está. Habilitado. Nuevamente. Ok. Ahora. ¿Qué es eso de marcar como final? Vamos a darle clic acá. Marcar como final. Este libro se marcará como final. Antes de guardarse. Le decimos aceptar. Este documento se marcó como final. Para identificar. Que. Terminó de editarse. Y que se trata de una versión final. Que. En teoría. Estamos esperando. Que no. Nos la modifique. Cuando un documento se marca como final. La propiedad del estado. Se establece. La redundancia como final. Y se desactivan los comandos de escritura. Y edición. También. Las marcas de corrección. Puede reconocer que un documento está marcado como final. Cuando. Nos aparece. El icono. En la barra. Vamos a darle. Aceptar. Y mira. Dice. Marcado. Como final. Un autor. Marcó este libro. Como final. Para evitar la edición. Sí. No me puedo mover. Pero. No puedo. Realizar. Cambios. Ok. A menos que le diga. Editar. De todos modos. Entonces. Ahí sí. Ya podríamos hacer. Modificaciones. Sí. Me voy a entender acá. Con esta parte. Archivo. Información. Marcar como final. Ok. Siempre nos da advertencia. Si usted ya no quiere ver. Este mensaje. Le dice. No volver a mostrar. Y listo. Ok. Entonces. Vengo yo. Tengo esto marcado como final. Cierro el archivo. Y cuando lo abro nuevamente. Miren. Acá. Yo le digo. Si le digo que sí. Lo va a abrir solo en lectura. Si le digo que no. Me va a permitir editar. Pero. Me manda el mensaje. De que. Yo lo marqué ya. Como final. Lo que les comentaba. ¿Verdad? A veces hacemos. Documentos. Información. Que el jefe ya revisó. Por ejemplo. Usted pasa. El cuadro de horas extra. ¿Verdad? Y ya. Con su jefe. Ya cuadraron. Ya revisaron. Que todo está bien. Entonces. Si usted le comparte. A alguien más. Muy probable. Le quiera cambiar las horas. O algo así. Pero si usted le dice. Que este. Es el final. Ya no tiene. Por qué estarle haciendo. Modificaciones. A su archivo. ¿Me doy a entender? Sí. Muy bien. Entonces. Si usted le va a editar. De todos modos. Puede trabajar. En el archivo. Pero recordando. Que tenemos. Hojas protegidas. Ok. Incluso. El libro. Está protegido. Podemos venir. Y. Acá. Quitarle. La protección. Del libro. Quiero ver. Si me acuerdo. Ups. Me olvidé. Cuál era la contraseña. Del libro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. O viernes. El libro. No. Ayer le pusimos. La contraseña. Del libro. Creo que era Excel. Pero no me acuerdo. Si era con mayúsculas. Creo que era. Práctica. 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 No me acuerdo. Si con mayúsculas. Con minúsculas. No. La primera mayúscula. Vea. Primera. Ahí está. Ya ve. Porque hay que anotar. La primera. Era. P mayúscula. Entonces. Ahí sí. Ya podemos venir nosotros. Y mostrar. La que habíamos ocultado. Ayer. Ok. Y si vemos acá. En archivo. Información. Perdón. Si vemos acá. En archivo. Información. Ya no nos aparece. El archivo. Protegido. Sí. Podemos hacerlo desde acá. Mire. Proteger. Estructura del libro. Le ponemos la contraseña. Práctica. Práctica. Ok. Y listo. Ya está protegido nuevamente. Ya no puedo ni mover. Ni mostrar. Ni ocultar. Ni nada. De las hojas. Ok. Ahora. Recuerde que ahorita. Lo tenemos. Listo. Para hacer más modificación. Ahora. Le dije. El cifrado. Para poder abrir el archivo. Con contraseña. Hay otra forma de hacerlo. Vamos acá. Vamos. A. Siempre archivo. Pero ahora. Le vamos a dar clic. En guardar como. En guardar como. Vamos a examinar. Y. Acá. Voy a acercarlo un poco. Donde tengo mi resto. De archivos. Ahí lo quiero seguir guardando. Vea. Acá dice. Herramientas. Busque esa opción. Herramientas. Entonces. Venimos. Y damos clic acá. Dice. Opciones generales. Y. Escribimos la contraseña. De apertura. Y de escritura. Le vamos a poner. Acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y la de escritura. Va a ser. Hola. Con H. La de apertura. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La de escritura. Hola. Con H. La de escritura. Ya. De antemano. Nos dice. Que se recomienda. Guardar. Como solo lectura. Le vamos a dejar. Eso ahí. Entonces. Damos. A aceptar. Volvemos a escribir. La contraseña. Es la primera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y luego. Vamos con la de escritura. Que es. Hola. Con H. Y damos. A aceptar. Ok. Luego. Guardamos. Ya existe. Si. Acá. Siempre que. Le vamos a poner. Una contraseña. De este tipo. Nos va a decir. Que ya existe. Ese archivo. Que si lo queremos. Reemplazar. O. Le podemos. Cambiar el nombre. Vamos a poner. Aquí. Que no. Que no. Lo queremos. Reemplazar. Y en esta. Le vamos a poner. A la par del catorce. Una letra C. Para que indique. Contraseña. Ok. Cuando ya le haya escrito. Esa parte. Damos clic. En guardar. Y lo cerramos. Y lo cerramos. Ahora. Vamos a ver. Que tenemos. Los dos archivos. Práctica catorce. Y la. Catorce C. Ok. Entonces. Abramos. La. Catorce C. Nos dice. El archivo. Está protegido. ¿Cuál. Contraseña. Vamos a poner. Eh. No la pongan. Ustedes. Si yo le pongo. Hola. Me dice. Que está incorrecta. Entonces. Voy a cerrar. Voy a abrir. Acá. Y le voy a poner. La. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Es. Así es. Luego. Me dice. El archivo. Práctica catorce C. Está reservado. Por. El equipo uno. Que es como se llama. Mi máquina. A usted. Le va a aparecer. El nombre. De su máquina. Ok. Y luego. Dice. Escriba la contraseña. De acceso. De escritura. O abra. En modo. Solo lectura. Por ejemplo. No. Mire. Yo no tengo. La contraseña. No sé cuál es. Y le doy. Solo lectura. Me va a permitir acá. Y puedo seleccionar. Pero. No puedo ir. Más allá. Puedo. Desproteger. El libro. Sí. Pero. Nada más. No puedo. Hacer nada. Dentro del archivo. Ok. Cierro. Y si vuelvo a intentarlo. Cierro. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora sí. La contraseña. Hola. Con H. Y luego. Me vuelve a hacer. La aclaración. Y aquí le vamos a decir. Que no. Y ahí estamos listos. ¿Sí? Entonces. Tengo acá. En la información. Miren. Todo esto. Que usted ve por acá. Es lo que le hemos. Hecho. A nuestro archivo. Para protegerlo. Se requiere la contraseña. Para abrir el archivo. El autor permite. Que este libro. Se abra como solo lectura. Tiene bloqueada. La estructura del libro. Y las hojas. Tienen. También sus contraseñas. Ok. Y si quiere. Para rematar. Le podemos decir. Marcar. Como final. Ok. Aceptar. Entonces. Si yo. Me voy a la información. Miren. El libro. Se marcó. Como final. Para evitar. Modificaciones. Sí. Tenemos dudas. Con esta parte. Ninguna. Por el momento. Ok. Entonces. Vamos a trabajar. Bueno. Van a trabajar. Ustedes. Ahorita. ¿Qué van a hacer? Vamos a darle. Acá. En nuevo. O presiona. Control U. Y tenemos. Un archivo. En blanco. Entonces. A la hoja. Uno. Le vamos a poner. Menú. Así como ve acá. No. Así como ve ahí. No. Así como ve acá. Menú. Y vamos a agregar. Los meses del año. Acá. Enero. Perdón. Enero. Febrero. Y hasta llegar a diciembre. Ok. Con esto hecho. Va a crear el menú acá. O el índice. Como sea. Le quiera. Llamar. Y vamos a poner acá. Enero. Y. Lo vamos a llevar. Hasta. Unión. Y luego. Vamos a poner en la otra. Julio. Y vamos a llegar. Hasta. Diciembre. Ok. Vamos a darle. Formato a esto. Voy a hacerlo. Un poquito. Más cerca. Ok. Y vamos a configurar. Nuestras. Celdas. Vamos a ir en 230. A esta le vamos a quitar tamaño. Vamos a dejar en 2. Ahí. Entonces. Vamos a combinar extras. Y le vamos a poner. Menú. Aunque aquí diga enero. En estas. No vamos a trabajar nada. Vamos a agregar una forma. Fíjense que a mí me gusta verlo. Centrado. En la. En la celda. De forma vertical. Para que se vea así. Medio ordenadito. Y. En estas celdas vacías. Vamos a agregar. Una autoforma. En. Flecha. Vamos a ver cuál ponemos. Cuál, cuál, cuál. Pongamos esto pues. Flecha. Aquí recuerde que nos sale más grande. Pero. Nosotros le podemos cambiar. El tamaño. Le vamos a dejar. En. Punto 8 por 1. Y aún así está un poco grande. Vamos a ver. Punto 5. Así. Estos botones. Voy a acercar. Estos botoncitos amarillos. Que usted ve acá. Les sirve. Para modificar. La flecha. Miren. Este. Lo puedo usar más ancho. Más angosto. Ahí. A calcular. Que se vea. Bonita. Nuestra flechita. Ok. Entonces. ¿Qué va a hacer usted? Va a hacer 12 de estos. Y. Cada una. Tiene que llevarle. A la hoja que corresponda. Si es enero. ¿Verdad? En lugar de este documento. Enero. Ok. Le doy clic. Y me lleva. A enero. Y así cada uno. Entonces. Tenemos que ir haciendo las hojas. En orden. ¿Verdad? Este ahora es. Marzo. Me equivoqué acá. Abril. Y así. Sucesivamente. Me doy a entender. Con esta primera parte. Sí, sí. Sí. Muy bien. Cuando ya esté hecho esto. Vamos a escoger. Cuatro meses. Acá lo voy a escribir. Aplicar. Protección de hoja. A cuatro meses del año. Aquí usted va a decidir. A cuál de ellas. Le va a poner. Ok. Y. Me voy a hacer algo más acá. Insertar. En este caso. ¿Cuánto le puse? Dos. En esa casilla. Por ejemplo. Si yo se lo voy a poner. A febrero. Le voy a poner aquí una X. Si se lo pongo a mayo. Acá la otra X. Si se lo pongo a septiembre. Y a diciembre. Lo que va a hacer es marcarme. Cuáles meses van a llevar esas contraseñas. Ok. La contraseña. La contraseña. La contraseña. Debe ser. La vamos a poner. Ejercicio. Ejercicio. Así. Ahorita lo tengo así cerca. Para que usted lo pueda ver. Ya luego le puedo quitar un poco. El tamaño. Ok. De hojas. A cuatro meses. La contraseña debe ser. Ejercicio. Aplicar. Contraseña. A la. Estructura. Del libro. Contraseña. Quiero ver. Vamos a poner. No. Protección no. Porque lleva tilde. Y no vaya a ser. Quiero ver. Proyecto. Ok. Para la estructura del libro. Y. El cifrado. Acá. En información. Tejé. El cifrado. Con contraseña. Debe. Debe. Ser. Con. Vamos a ver otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ok. El cifrado. Con contraseña. Va a ser los números. Del uno. Al seis. Y. Por último. Marcar. Como. Libro. Final. Final. Acá. Verdad. Información. Marcar. Final. Ok. Entonces. Esto. Se tiene que ver. Reflejado. Aquí. Bueno. Así como se ve. En este. Mire. Quiero la información. Y se ve. Todo lo que tengo bloqueado. Si. Me doy a entender. Bien. Hola. 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 Ah. Vaya. Ya me estaba preocupando. Tienes que. Quedamos concentrados. Ah. Vaya. 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 Está bien. Lo perdono por esto. Mire. Ahí ya me funciona. Con el C. Control V. Para hacerlo. Más rapidito. ¿Verdad? Y ahí le pone usted formato. A la tablita. Que se vea. Bonita. Las indicaciones. No es necesario que las copie. Ok. Aquí las va a tener por. Cualquier cosa. Pero. Este. Esto sí. Le vamos a dar un. Formato. Formato. Este. Voy a dar formato como tabla. Aquí. Rapidito. Aceptar. Pero. Quiero ver. Formato como tabla. Si tiene. Encapazada. Ok. Y acá voy a regresar. En el diseño. Y lo voy a convertir a rango. Así. Voy a hacer esto. Aceptar. Y hacer esto. Más pequeño. Recuerde que no todos me van a poner. La misma. Hoja con contraseña. Tal vez le puede coincidir uno o dos. Pero no todos me van a entregar la misma. ¿Verdad? Que todos decidieron hacer. Febrero. Marzo. Abril. Y mayo. Tienen que variar. Yo sé que no. Algunos pueden coincidir. Pero no en todo. Ok. Así que. Empiece a trabajar. Para hoy. Ahí estamos. Miren. Una vez hecho esto. Y empieza a aplicarle. Los enlaces. A cada una. De las flechitas. Recuerde que para seleccionarlas. Todas. Usted puede ir. Dándole clic. Y mantener presionada. La tecla shift. Y al hacer esto. Usted les puede aplicar. El mismo formato. A todas a la vez. Ok. Vean. Ahí. Usted puede ir viendo. ¿Cuál es la que más le parece? Ok. Así lo voy a dejar yo. Entonces. Va a ir haciendo. ¿Verdad? A. Vínculo. Para enero. Luego. Vínculo. Para febrero. Y así. Al completarlo todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Pues empecemos a trabajar. Si tiene dudas. Pregúnteme. ¿Verdad? Si usted le quiere cambiar el color a la etiqueta. Hágalo. Diciembre. Vale. El color es aquí. Vea. Clic derecho. Color de pestaña. Y le marco. Y ahí puede ir. Cambiándole. El color que quiera. Si todas las quiere con el mismo color. Pues le pone a todas el mismo color de pestaña. No hay ningún problema. Si no le quiere cambiar el color. Pues no lo cambiamos. Así que queda. ¿Listo? Trabajemos. Como dicen. Para luego es tarde. Vínculo. Cada uno. A la hoja. Y. Le voy a hacer. Este. Quiero ver si me funciona. Bien. Ahí en el chat de Zoom. Le he puesto las indicaciones. Por si usted los quiere copiar aparte. Y tenerlo. Más inmediato. ¿Ok? Aquí lo voy haciendo yo. Rapidito. Para que. Cuando usted vea el video. Pueda comparar. ¿Verdad? En todas las hojas que agregamos. Puede crear. Su botoncito. Que lo lleve de regreso. ¿Verdad? Podemos venir acá. Y en las formas. Ver. Por ejemplo. Una forma bonita. Para no ocupar siempre el mismo. Podemos ocupar este. Mire. Flecha curvada hacia la izquierda. Este está grande acá. Pero. Como solo es para la práctica. Ahorita. Lo podemos hacer. Más pequeño. Así. Y recuerde que. Le doy. El vínculo. Me lo voy a poner. Hacia menú. Y listo. Entonces. Cuando yo le doy. Copiar. Puedo ir. A cada hoja. Y pegarlo. ¿Ok? Y como ya trae el enlace. Me lleva de regreso. ¿Ok? Acá. Y así. Lo vamos a ir trabajando. Trabajando. En todo. ¿Alguna duda con esto? Es parte de lo que vimos. El miércoles. Y ayer. ¿Verdad? Lo bueno es que viene el fin de semana. Ahí vamos a practicar durante el fin de semana. Acabar. Así debe ser. Aquí está ya toda la primera parte. Donde creamos el menú. Los enlaces. Y todo. Entonces. Cuatro meses. ¿Verdad? Yo puse ahí febrero. Entonces. Revisar. Proteger. Hoja. Ejercicio. Esa era. ¿Verdad? Ejercicio. La contraseña. Que le vamos a poner. Con inicial mayúscula. ¿Cuál fue el otro? Mayo. Entonces me voy para Mayo. Proteger. Hoja. Todo. Ejercicio. 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 Después. Septiembre. Otra vez. Proteger. Ejercicio. 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 Ok. Regreso. Y por último. Diciembre. Mire. Con esta parte. Me ahorro. El estar yendo. A buscar la hoja. Si se fijó. Le di yo clic acá. Ya me trajo. Y le doy clic. Y ya puedo ir navegando. En cada una. De las que marqué. Por eso necesito. Que me ponga usted. La marquita ahí. De. Cuál es el. El mes. Que está bloqueado. Ok. Luego. La contraseña. La estructura del libro. Proyecto. Proyecto. Ok. Luego. Información. Mire. Ya me aparecen. Los que. He puesto. De protección. Le doy. Cifrar. Con contraseña. Acá. Eran. Los números. Del 1 al 6. La vuelvo a escribir. Ya tengo acá. Mire. Que se ha cifrado. Y lo último. Que decía. Marcar. Como final. Entonces. Hay que guardarlo. Vamos a ver. Práctica extra. Le vamos a poner. Ejercicio. Sesión. Catorce. Sí. Ese es el nombre del archivo. Ejercicio. Sesión. Catorce. Ah. Su nombre. ¿Verdad? Ese es importante. Aceptar. Ok. Y esto es lo que usted me va a entregar. Así ya terminadito. Le voy a poner ahorita acá. Editar de todos modos. Porque le voy a poner. Nombre del archivo. Ejercicio. Sesión 4. Su nombre. Para que no. Olvide. Esta parte. Ok. Se lo voy a poner también aquí en el chat ahorita. Para que no. Lo olvide. Y así lo pueda copiar aparte. Y hacerlo. Entonces. Archivo. Información. Marcar como final. Sí. Aceptar. Y listo. Ok. Esto es lo que va a hacer. Ya está el ejercicio desarrollado. Cuando usted vea el video. Puede ahí. Reforzar. Y. Finalizarlo con esto. Estamos listos. Sí. Hola. Me perdí en la estructura del libro. ¿Cuál? Sí. En el centro. Ahí es. Acá. ¿Verdad? En la ficha revisar. Bueno. Aquí. Revisar. Y proteger libro. Esa es la contraseña que le va a poner. Proyecto. Como le digo. Yo ahorita lo hice un poquito rápido. Explicándoles. Bueno. Reforzando lo que ya habíamos visto. Para que cuando usted lo vaya a desarrollar. Pueda ir. Ver el video. Y hacerlo. Las prácticas. Así que prácticamente. Yo se lo voy a dejar desarrollado. Para que pueda ver el video. Y hacerlo usted. Paso a paso. Ya. Más detenidamente. ¿Sí? Sí. Sí. Gracias. Ticha. Vamos a seguir viendo el video. Vaya. Chivísimo. Voy a dejar de compartir ahorita. Y. Este. Como le digo. Yo les voy a compartir el enlace. Usted entra al video. Y ve la parte final. Donde se está desarrollando. El ejercicio. Donde yo le. Fui mostrando. Paso a paso. Qué es lo que iba. A hacer. Ok. Ahorita no me entretuve tanto. Porque. Es repaso. De lo que ya vimos. Y le va a servir a usted. De refuerzo. Cuando estemos viendo el video. Pero si ustedes quieren. Que lo haga. Nuevamente. Así. Paso a paso. Me dice. Ok. Está bien. Teacher. Gracias ahí. Por la información. Ok. Chivísimo. ¿Alguien? ¿Alguna duda? Yo. ¿Alguna duda? Dígame. Pedro. Este. Va. Yo lo estaba haciendo así. Igual. Rápido. Entonces. Yo lo marqué. Yo lo marqué. Como final. Después de eso. Ya no lo puedo volver a editar. Como no. Ahí en el mensaje. Que le aparece. Ahorita le digo. Acá. Le dice. Marcado. Como final. Si usted le dice. Editar. De todos modos. Ahí ya le puede hacer. Todos los cambios. Que quiera. Ah. Ok. Y después lo vuelvo a mostrar. Como final. Otra vez. Y después. De hecho. Los cambios. Tiene que venir otra vez. Y marcarlo. Como final. Ok. Para que ya le quede. Otra vez igual. Ok. Gracias. Ok. Listo. ¿Alguien más? No. Seguros. Lo veo. Como que ya se quieren ir a dormir. Yo tengo una consulta. Dígame. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto se lo tenemos que enviar? A más tardar el lunes. Ah. Vale. Gracias. Sí. Tienen ahorita. Si lo hacen hoy. Y lo termina. Pues. Me lo comparte hoy. Genial. Si lo hace mañana. Me lo pone mañana. O. A más tardar el día lunes. ¿Sí? Eso para irles registrando. Ahí sus avances. Recordando que. El día lunes. Tenemos la sesión 15. Y ya solo nos quedarían 5 jornadas. Ok. ¿Algo más? No. Claro. Como la noche. ¿Sí? Ay, lo veo así. Como el sol. Es que creo que estamos bien entretenidos. Y no queremos. Ah, lo están haciendo. No me ponen atención. Sí, por eso es que estamos ahí. Bien entretenidos. Está bien. Está bien. Me parece excelente. Sí, creo que sí. Igual, si tienen dudas. Podemos resolverla ahorita. O. Me escribe y lo resolvemos. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Ok, perfecto. Vale, pues. Ok, pues. Pasen. Feliz noche. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias. De una manera. Y nos vemos el día lunes primero Dios. Ok. Adiós, Patricia. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, Jasmine. Buenas noches, Rosaria. Buenas noches. Buenas noches, Janet. Buenas noches, Roxana. Vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, si no hay dudas, nos vemos. Cierro la sesión para todos. Bye.